Winners, bienvenidos al capítulo número 3 de alias el Dino de esta conquista purgatorio En este capítulo vamos a ver la batalla Lumbermill Así le titule, batalla Lumbermill en donde también vamos a ver al espía Ojito que el espía va a ponerse en acción Así que vamos a ver que pasará en este capítulo batalla Lumbermill Pues vamos a verlo, yo soy Winner Max Y Winners Acción por favor Dense prisa, cubran las entradas, las salidas, que no queda ninguna ruta de escape libre Voy por el lado izquierdo Nos invaden, nos invaden, alerta, salgan todos, activen las alarmas Voy ingresando por el parqueadero, cambio, tengo uno, tengo uno enfrente, le voy a dar piso, necesito aquí apoyo Lleguen, lleguen los Dinos, Tortugas, lleguen Rushando al objetivo Dino, encárguese de los demás Pongan para el club agachado, den cabeceros, ya Soldados, estoy rushando al objetivo, lo tengo, está solo, le voy a dar piso, le di un cabecero, lo voy a mandar para el lobby Necesito más refuerzos, hay muchos Dinos de este lado, entendido, refuerzos en camino Conor, Bad Bunny, Dinopollo, lleguen rápido, le acabo de dar un cabecero a uno, me están cayendo, son tres Tírenle granada, maten a ese Dino, que no salga vivo ¿En serio con granadas, puercos? Veo ejército de Dinos y Tortugas, necesitamos más refuerzos, patrulla acuática en camino, cambio Soldados, cubren un perímetro en dirección S30, repito, S30, muévanse, que nadie se quede atrás, cubriré el perímetro del oeste Me lo echo a los tres, vengan, pvp o miedo, uno versus tres, pared blue agachado Pero deja de correr para curarte con Skyler, Tortuguita Pero ustedes son tres, les da miedo, enfrentenme ¿A dónde vas, manco? Me cubriré con paredes mientras me curo, luego saldré con toda para darle piso a ustedes, manco La Tortuga se ha encerrado, tírenle granadas, mátenlo ahí dentro, ja, ja, ja No podrán matarme, ja, ja, déjenme vivir, no, 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 ay no Huele Tortuga, ja, 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 que manco Si necesitan apoyo, avisen, den ubicación, tengo un cuadrante libre Estoy dándome pvp con un soldado rojo, lo tengo aquí enfrente, veo más, alguien que llegue, Dinos Aléjate de aquí Tortuga de porquería, no podrás conmigo, pongo paredes muy rápido Pero no te escondas, manco Oh, sí, Dino, voy a entrar a la base, estoy solo, pero no se preocupen porque soy insano Ayúdenme, estoy herido, alguien, soldados, ayúdenme Dino, voy al Lamborghini, ay, 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 se me explotó con la mina Me voy a molir, me voy a cular, chiquen ustedes, ya llego, yo aquí no voy a hecho Hay una fiesta en el centro del Humbermill, el que quiera pvp que llegue Hay muchos soldados libres, oye, pvp con miedo Acércate, Dino, te voy a dar piso Primero aprende a levantar, mira, toma, manco, ja, ja Esto no es un entrenamiento, aprende a jugar Aquí, Ojo de Halcón, estoy viendo una escuadra de Dinos libre, viene por izquierda Ah, me dieron piso, no dejen que me rematen, por favor, revívanme, compañeros ¿Para qué somas la cabeza, manco? Ayúdenme, me quieren hacer la motiza, ayúdenme Prepárense, Dinos, activándola al busto ¿Dónde está Dino? Toma, toma, toma Esa habilidad ya no da miedo, toma, va al piso No, 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 espera, espera, no me rematen, por favor, espera Eso te pasa por manco Soldados, estoy en el piso, ayúdenme Alguien que me responda, ayúdenme Nadie te va a responder, oigan, vengan a hacerle la motiza Oigan, vengan, vengan, mírenlo, vamos a hacerle la motiza A Dino Tigre Vengan, vengan Emotiza, 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 emotiza Ay, ¿por qué no me muero rápido? Qué Dinos tan torpes Ay, ¿quieres morir? Denle piso Y eso es todo lo que sé de los Dinos, diablo Señor, señor, tengo una información ¿Tú quién eres? ¿Y por qué vienes a interrumpirme? ¿Quieres que te mate? No, 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 señor Lo que pasa es que destruyeron la base de Lumbermil y unos Dinos Me dejaron vivir para que le diera esta información Entonces no era mentira lo que me decía el guía Acompáñame, vamos a hablar en privado Entra Yo se lo dije, mi ama Entonces, eso fue lo que pasó, diablo Además, había un hombre con ellos Dijo que se llamaba Connor Creo que era el de Kalahari Vino con el Dino Y otros secuaces Me dejaron vivo Devastaron Lumbermil, señor Se apoderaron de esa base Si sabes que si me mientes morirás, ¿verdad? Le estoy diciendo la verdad, señor Jamás le mentiría Más te vale, manco Sentinelas Voy a poner orden en purgatorio Hagan pasar al samurái Samurái, puedes ingresar Diablo ¿Para qué soy bueno, señor? Aquí estoy Te voy a asignar una parte del mapa Y vas a tener que protegerla con tu vida ¿Esta será mi parte? Así es Se llama Brasilia Ya tú la conoces Pero es la parte que vas a tener que proteger Vas a rodear absolutamente todo el mapa La parte superior y la inferior Todas estas partes serán rutas de acceso fácil Por si los dinos quieren invadirte Por esta razón Debes tener todas las partes cubiertas de soldados Incluso la bahía Porque por ahí podrían ingresar La parte de abajo y la de arriba Yo me encargo Usted tranquilo No explique más, diablo ¿Cuántos soldados me puedo llevar? Todo lo que necesites Ponte en marcha Vamos a darle orden a esto Puedes retirarte, samurái A sus órdenes, diablo Espantapájaros A ti te encargaré otra parte del mapa Con mucho gusto, diablo Estoy que le doy piso a esos dinos Espantapájaros Tú te encargarás de vila y golf Toda esta parte Tendrás que cubrirla de soldados Llévate los necesarios Debes tener cuidado con la parte del agua Porque por aquí podrían ingresar para hacerte daño Y destruir tu base Nadie podrá atacarte por la parte izquierda ni derecha Porque Quarry y Marvel Wars Estará protegida por dos ejércitos Que enviaré para cuidar todas estas partes Diablo, ¿y en qué parte exactamente estaré yo? Porque hay demasiado espacio en esta parte del mapa Observa, golf debe estar protegido por soldados Tú estarás exactamente en la casa de villa Ahí no te podrán hacer daño ¿Entendido? Entendido, señor Entonces iré por los soldados Y los llevaré de una vez Puedes retirarte, espantapájaros Sentinelas, que pasen cazarrecompensas de hielo Cazarrecompensas Puedes ingresar Aquí estoy, mi señor ¿Para qué soy bueno? Tú eres el mejor estratega que tenemos Te voy a asignar Sky Lodge Y voy a aceptar tus sugerencias Esta será tu parte del mapa ¿Qué me sugieres? Antes de eso, señor Quiero aclarar que voy a tomar venganza Por los que mataron a mi hermano en Kalahagi Para eso voy a necesitar soldados Que cubran la parte de abajo Y la parte de arriba Para que nadie entre por enfrente Voy a dejar a propósito Dos partes desprotegidas Para que ellos puedan ingresar Y caigan en la trampa Así le podremos hacer creer Que estamos vulnerables Y que puedan atacar Una vez que ellos ingresen Los mataremos ahí dentro de Sky Lodge Esta parte de abajo Voy a necesitar un ejército Que cubra esa parte también, señor Y va a ser todo La parte principal debe estar bien cubierta Y también la parte de los techos Voy a necesitar Cuatro franco tiradores Que cubran toda esa parte Esos Dinos y Connor No tendrán oportunidad ¡Qué excelente estrategia, cazar recompensas! Por eso eres el mejor Puedes retirarte Sus órdenes, diablo Iré a buscar a los soldados para llevarlos ¡Centinelas! Iré a tomar una siesta Estoy exhausto Si alguien me interrumpe Denle piso Que nadie me despierte Entendido, diablo Nosotros los encargamos de todo Vaya y tome su sienta tranquilo Asegúrense de que todos hagan su tarea Iré a dormir Vaya, vaya Todo este plan tienen que saberlo Los Dinos y sus secuaces y Connor Los voy a llamar Y les voy a contar el plan del diablo ¿Estás hablando el teléfono? ¿Quién lo tiene? ¿Dónde está? Conteste Rápido ¿Dónde está el teléfono? Apresúrense ¡Ay, el teléfono! Conteste ¡Ah, yo lo tengo! Pues contesta, Dinopoyo ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchan? Dinopoyo, pero ponlo en altavoz, tarado Ah, sí, sí, sí Ahora sí, te escuchamos, espía Les cuento que van a cubrir todo purgatorio de ejércitos Va a estar muy difícil Pero van a haber partes más difíciles que otra El samurái se encargará de Brasilia El espantapájaros de la villa Y me falta ver cuál era la otra que me faltaba Ah, sí, el cazar recompensas va a cubrir una parte que se llama Skylots Todas esas partes van a estar muy cubiertas Ustedes encárguense de destruir el resto del mapa Si sabes alguna otra información que nos pueda ser útil, avísanos De hecho, sí, nadie mencionó Central Allá hay muchísimas armas que pueden lutear para ir a la guerra Entonces debemos iniciar por Central Alisten el ejército, dinos Yo avisa ya mis tortugas ¡Preparen el ejército! ¡Iremos por Central! Bueno, bueno, Winners Ahora sí, hasta aquí el capítulo del día de hoy Nos vemos en un próximo episodio Para que estén al tanto y no se pierdan ninguno de estos capítulos Suscríbanse a mi canal WinnerMax Y los mantendré al tanto de todo lo relacionado con el mundo de esta espectacular serie De alias El Dino ¿Qué pasará en los próximos capítulos? Pues hay que esperar, hay que esperar Porque este domingo a mediodía voy a grabar el capítulo número 4 y número 5 Así que si quieres participar en mi serie de alias El Dino Te recomiendo estar en mis directos a las 2pm hora colombiana Pues en mi canal de YouTube Porque hago los directos para grabar la serie, etc, etc, etc Ahora sí va a empezar lo Shido Lo que ustedes están esperando que se enfrente Pues el Dino con el Diablo El Guía ¿Qué pasará con el Guía? ¿Qué pasará con Connor? ¿Qué pasará con la bestia? Pues todo eso vamos a irlo viendo en el transcurso de estos capítulos siguientes No se pierdan nada porque vienen muchas sorpresas Winners, hasta ahí se los dejo porque después les doy mucho spoiler Yo soy WinnerMax y nos vemos en el próximo capítulo Winners, los quiero mucho Besote Eh, tú sabes que... Acción, por favor